Hola, hola, chicas, chicos, ¿cómo están? Buenos días, saluditos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este su canal, cupones gratis. Bueno, déjenme decirles algo por aquí antes de que comencemos, ya saben, andamos por aquí por la tienda de Sam's Club. Pero, esto es la corredera, mis chicas. Y chicos, como ustedes saben, pasó la temporada ya de Navidad y bueno, ya les mostré los juguetes y demás que tenemos en la tienda de Sam's. Pero, ahorita como ya empieza el verano, entonces van a empezar a poner ya las cosas del frío, marras, calcetines, bueno, un montón de cosas calientes en descuento. Yo les voy a estar mostrando por aquí en mi tienda qué es lo que tengo. Ya depende ustedes también del área en la que estén. Pueden encontrar más cosas, pueden encontrar más opciones de liquidación. Siempre los clearance varían muchísimo de tienda a tienda. Entonces, ya depende mucho de cómo ustedes tengan distribuidos sus clearance, ¿ok? No te olvides también que hay muchos descuentos instantáneos. Y ahorita regresó la oferta que yo más amo. Estos productos tienen un descuento de $4 dólares. Cuestan el precio de $15.98, pero vienen $64 de estos de ahí de Rubbermaid. Están increíbles, o sea, increíbles, increíbles. Déjenme poner estos platos por aquí para que ustedes los miren. Vienen todos los tamaños, grandes, pequeños, medianos. Mira, traen todos estos y tienen descuento instantáneo. Pero, pues bueno, ese es uno de los que a mí más me gusta. Y, o sea, de los que yo les quería compartir a ustedes. Pero ahorita vamos a irnos a la sección donde tenemos los descuentos de la ropa. Como te decía, los precios van a variar mucho de tienda a tienda y las liquidaciones también. Así que, bueno, vamos a ver aquí en el área en la que nos encontramos a ver qué productos podemos aprovechar. Ahora, tratemos también de, si ustedes no tienen la tarjeta de Sam's, ahorita hay un descuento para la tarjeta de Sam's del 50% de descuento. Déjenme las ver por aquí. Del 50% de descuento. La tarjeta usualmente cuesta el precio de $50. Ahorita la vas a poder obtener por el precio de $25. Te voy a dejar el link aquí en la caja de descripciones para que la puedas adquirir, ¿ok? Bueno, mira, yo aquí me quedé súper impactada porque los clearings están por donde sea. Tenemos ahorita, bueno, nosotros aquí estamos con esta universidad. Entonces, ahorita, depende del estado en el que ustedes están, ahorita tienen $10 de descuento estos. Aquí también habían los joggers. Me voy a ir a dar la vuelta para que ustedes vean todo lo que tienen de liquidación. Las estas de, estas de aquí también tienen el 50% de descuento y vienen la cantidad de dos. Hay muchas áreas en donde ustedes pueden encontrar descuentos. La verdad que esto está buenísimo. Miren, estas batas de aquí, el precio es de $12.81. Ahorita te voy a mostrar cómo obtener, te digo, la tarjeta de Samsung porque solamente con esa vas a poder comprar a este precio, ¿verdad? Entonces, bueno, siempre también enfócate mucho en buscar las etiquetas de color amarillo porque esas también te dicen y te muestran el descuento instantáneo. Entonces, mira, es lo que te digo ahorita, todo, mira este de aquí, oh my gosh, $4.00. No, 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 no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Estas de aquí vienen tres piezas. Mira, mira este. De estas me voy a llevar yo creo que unas cuantas. Mira el precio. Mira nada más el precio. Y de estas hay muchas, 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 muchas de niña. Estas de aquí de niña. Estas de aquí de las L.O.L. Ajá, ajá, ajá. Estas son las que traen ahorita los descuentos instantáneos. Están buenas porque vienen dos, mira. Vienen dos, te salen como a $3.50 cada blusita. Mira esta qué bonita. También es el precio. El precio queda muy bueno acá. Ayacán están estas de hombre. Mira estas. Wow. Estas también están súper bien. Súper, súper bien. $9.98. Y mira, son Levi's, Olivais. Y estas de acá también están igual. El precio está súper bueno de estas. Bueno, vámonos a dar la vuelta por acá. Como te digo, recorre tu tienda. Trata de ver qué productos te convienen comprar. Comprar y ver las etiquetas, ¿ok? Realmente ahorita puedes aprovechar ropa para grandes, para niños, para $10 dólares. Estas son las que pronto van a ir bajando. Estas de acá, mira, $12 dólares de descuento. Son pijamas. Son pantaloncitos de pijamas. No sé cuántos vienen. Creo, quiero ver una que venga cerrada. Creo que vienen dos. Porque mira. Creo que, creo que vienen dos en esa. Pero está como abierta. Mira los zapatos. Oh my gosh, mira esta. $8 dólares de descuento. Los aguantes. Y este de acá, $9 dólares. ¿Qué es lo que viene aquí? Mira lo que viene aquí. Gorras y guantes. Y los guantes también para los adultos. Mira, acá está. Es una carasomita de perrito. $20 dólares de descuento. Clearance, 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 clearance. Por todo lado hay el clearance. Vamos a ver, por aquí está el área donde están los zapatos. Mira esto de acá. $6 dólares. ¿Te acuerdas que yo te decía y te comentaba que en la tienda de Walgreens las zapatillas quedaban en algo como $5 dólares? Mira, aquí sin necesidad de correr y todo. Oh my gosh, mira estas están hermosas. Qué bonitas estas. Y mira qué marca son. Oh, estas las vamos a necesitar comprar ahora mismo. Steve made por $6 dólares. Ay, no, mira, están. Las necesitamos en nuestras vidas. Y mira todas las que trae. Acá hay estas otras que dicen men. Son estas de acá arriba. Pensé que eran los de abajo, no. Pero estas también son. Estas están en $12 dólares. Vamos a ver qué tal acá. Oh, no, no me lo creo. No me lo creo. $6 dólares estas. Ya les enseño. Miren esta nada más de aquí. Estas de aquí. Pero no, es que con esto me quedé. Mira esta de aquí. $6 dólares, chicas. $6 dólares. A correr. Mira nada más estas. Vienen una bufanda. Y aquí están. Estas son de hombre. Estas de aquí son de mujer. Vienen una bufanda. Y vienen una gorrita. Están súper lindas. Miren todos los colores que trae. Aquí. Y acá están las de hombre. Estas son las de hombre. Mira. Trae su bufanda. Yo creo que me voy. Esta es de mujer. Vamos a ver si es que hay acá debajo. Hay más. Sin miedo. Sin miedo. Abran sus cajas sin miedo. Parece que esta es de mujer también. Creo que todas son la misma talla. Pero este. Porque aquí dice hombre. Ay no. Pero sleep pants. No son estos. Son estos. Son los pantalones para dormir. Los de hombre. Son los pantalones para dormir. Y bueno. Ahorita tiene igual. Mira todos los calcetines. Pero esto hay que esperar un poquito más. Solamente los calcetines del calor. O del frío. Perdón. Son los que están en descuento. Mira este $2 dólares. Oh my God. Mira. Mira. De $7 dólares a $2 dólares chicas. Por favor. Corran. Estas son súper buenas. Para que ustedes se pongan a debajo de alguna. De alguna. De algún. No sé. Vestido. No vestido. Sino algún trajecito. Que pues. A veces hay algunos saquitos que no quieres que se te vea la parte de arriba. Y así del cuello. Así. Están buenísimas. Mira. Ahí sácale una foto de las que te estoy mostrando. Así que bueno. Ahora sí. No hay pretexto. Para no sacar tu membresía de Sam's. Está increíble. Como te dije. Van a estar. Este. El link aquí abajo en la caja de descripción. Para que tú vayas y aproveches lo más pronto posible. ¿Sale? Ojalá puedan ustedes venir. Ojalá en sus tiendas se encuentren muchas cosas. No se olviden de comentarme. De montarme fotos. De compartirme. Y pues nada. Espero que les vaya súper bien. Que encuentren muchísimas cosas. Yo me despido mis amores. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Bye.